Bueno amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días Bienvenidos a Cocine con Tutti Hoy vamos a preparar un delicioso brownie de chocolate Hacerle brownie de chocolate es lo que vamos a preparar Lo que vamos a enseñar hoy, de ahí para allá, lo que ustedes quieran Nosotros le vamos a poner a requipe, le vamos a poner maní Le vamos a poner avellanas, nueces, en fin Ya a creatividad de ustedes, lo que nos interesa es que aprendan a hacer la masa Para hacer este delicioso brownie de chocolate Bienvenidos Bueno, para el brownie vamos a necesitar 150 gramos de chocolate puro 250 gramos de mantequilla 250 gramos de azúcar 250 gramos de harina, nosotros usamos aquí harina de trigo común y corriente Un sobre de levadura También vamos a necesitar 4 huevos Y nueces, maní, avellanas, marañón, lo que ustedes quieran picar, lo que ustedes quieran agregar a su masa Lo mismo del arequipe, también es opcional Nosotros lo vamos a usar para esparcirlo en medio del bravo Entonces manos a la obra Lo primero que hacemos es poner en un recipiente Para llevar al microondas El chocolate Con la mantequilla Hemos reservado Una puntica de mantequilla Para engrasar el molde Donde vamos a poner A preparar el brownie En un horno microondas Vamos a poner por aproximadamente Un minuto El chocolate y la mantequilla Para que derritan Mientras tanto Vamos a poner los 4 huevos El primero Este es el segundo Aquí va el tercero Y el cuarto huevo Vamos a ponerlo En un recipiente Donde lo vamos a batir Muy bien Lo hacemos aquí Con estas varillas bat para batir Se puede hacer con tenedor Se puede hacer con la batidora Como ustedes lo prefieran No es necesariamente este utensilio para batir Agregamos a los huevos Los 250 gramos de azúcar Y batimos muy bien Para incorporar muy bien Estos dos productos Los huevos Y el azúcar Batimos Fuertemente Y con mucha paciencia Hasta que esté Completamente Integrado el azúcar A los huevos Fíjense ustedes Que Se ha tornado Un poco blanco Esta mezcla Mientras tanto Ya El chocolate Y la mantequilla Se han derretido Casi en su totalidad No está todo esto Porque si lo dejamos Más tiempo En el microondas Puede quemarse El chocolate Entonces es preferible Dejarlo Un minuto solamente Y aquí Con ayuda De un tenedor O de una cuchara De lo que ustedes prefieran Vamos a Terminar de integrar El chocolate Con la mantequilla Y así también Como la mantequilla Está un poco caliente El chocolate Va a terminar De derretirse Completamente Vamos mezclando Integrando Y una vez hecho esto Vamos a agregarlo A los huevos Con el azúcar Esta mezcla De chocolate Y mantequilla Ahora volvemos A nuestras varillas Para mezclar O a un tenedor O a la batidora Con lo que ustedes Quieran hacerlo Vamos a mezclar Muy bien El chocolate Que tenemos ya Mezclado con la mantequilla Con los huevos Y el azúcar Batimos bastante Hasta integrarlos Totalmente Que ya no veamos Que queda Mantequilla O chocolate Por ahí aparte O harina Por ahí aparte Vamos a mezclar Muy muy bien Hasta integrar Estas mezclas Perfectamente Después picamos El maní Las almendras Las avellanas Cualquier producto Que ustedes deseen Agregar a la mezcla No es necesariamente Esto Es cualquier Cualquiera Nosotros agregamos aquí Nueces Avellanas Y agregamos también Marañón Bien picado No tan pequeño Que se sienta un poco En la mezcla Lo agregamos Al chocolate Hasta con la mantequilla Y con los huevos Y el azúcar Y los vamos mezclando Muy bien Con nuestra Masa O con nuestra base Para la masa Todavía no es una masa Aquí vamos a comenzar A hacerla Cuando agreguemos A este chocolate La harina Yo lo hago lentamente No porque sea necesario Hacerlo lentamente Sino porque me parece Que es más fácil Integrar la harina Al chocolate Así De a pocos Si lo haremos Si lo haremos Del todo Pues resulta Un poco más Más difícil No es imposible Pero es más fácil Hacerlo así Agregar la harina De a poquitos Para ir mezclando Esta parte Requiere un poco De paciencia Un poco de fuerza Para que se mezcle Para que se mezcle Muy bien Esta harina Con el chocolate Fíjense Que después de un buen tiempo Ya esta consistencia Con que nos ha quedado Ya está así Nuestra masa Con la que vamos A preparar El brownie Un delicioso Brownie De chocolate Esta es la mantequilla Que reservamos Como se los dije Al principio Para engrasar El molde En este caso Una refractaria De vidrio Que vamos a llevar Al horno Con el brownie Engrasamos muy bien Sobre todo Las esquinas Para que no se nos pegue El brownie Una vez terminado En la refractaria Muy bien engrasado Así van a ver Aquí al final Es mucho más fácil Desmoldarlo No vamos a sufrir Que se nos va a partir Que quedó pegado Eso porque No lo engrasamos Suficientemente Y si quiere Vamos a complementar Con un poco de harina Que también reservamos Un poco para Agregarla Al molde Para así garantizar De una vez por todas Que definitivamente No se nos va a pegar El brownie En la refractaria Una vez hecho esto Vamos a depositar Allí Nuestra deliciosa mezcla Para el chocolate Para el brownie Ustedes vieran Mejor Ustedes olieran Esto como está De rico Como está De provocativo Yo uso esta espátula De caucho No necesariamente Una espátula de caucho Pueden hacerlo Con lo que quieran Con una cuchara Con un utensilio De madera Con una cuchara De palo Con lo que quieran Hacerlo Pueden hacerlo Yo lo hago Con una espátula De caucho Que es mucho más fácil Y se puede Aprovechar un poco más Todo el chocolate Que queda En el recipiente Donde hicimos la mezcla Ya aquí Trate de emparejarlo Igual Doy unos golpecitos Con mucho cuidado Puse unos Unas telitas Unos pañitos Unos trapitos Debajo Para que no se me rompa La refractaria Y golpeé Para que Un poco Salga el aire Que pueda Quedar Y en el horno A 210 grados Que lo hemos Precalentado Llevamos Nuestro molde Nuestra refractaria Por 20 A 25 minutos Pasado este tiempo Nosotros introducimos Un cuchillo Y si la punta Del cuchillo Sale secas Porque ya está Como en cualquier torta Que todos sabemos Y Fíjense ustedes Ya sale Listo Nuestro Brownie De chocolate Vamos a Fíjense ustedes Que lo movemos Y está totalmente suelto Esto por La engrasada Y la harina Que pusimos en el molde Ahora con mucho cuidado Porque esto está Muy caliente todavía Ponemos un plato Damos vuelta A la refractaria Les repito Con mucho cuidado Que esto está Muy caliente Del horno Sacamos Y fíjense ustedes La delicia De brownie Que nos ha quedado Hemos dejado enfriar Por unos 20 30 minutos Para partirlo Por la mitad Nosotros Lo vamos a hacer Ustedes pueden dejarlo Hasta ahí Si prefieren Ya Era nuestro objetivo Enseñar a hacer Este brownie Hasta aquí Pero bueno Este es un Un plus Que vamos a agregar En este video Que es Este Pero ya Lo que nos proponíamos Lo logramos Incluso aquí Fíjense que se me ha partido Un poquito Porque de pronto No lo deje enfriar Demasiado Pero bueno La idea es esta Partimos Retiramos La parte de arriba Con mucho cuidado Que no se nos vaya A terminar De partir Y vamos A agregar Aquí en medio De este Brownie Un chocolate Un perdón Un arequipe Lo que pasa Es que este arequipe Para mi Es especial Es un producto Que Que me gusta Demasiado Entonces No resistir La tentación De hacerlo Y de mostrarles A ustedes Que además Es una alternativa Muy buena Para el brown Este chocolate Este arequipe Es una muy buena mezcla Y este Este producto Se llama en algunos sitios Como dulce de leche O algo así Pero bueno Es la idea Ponemos la tapa O la parte Que habíamos retirado La parte de encima Y cubrimos Nuestro arequipe Y fíjense ustedes Que aquí en la mitad En el medio Queda esa Deliciosa capa Arequipe Y luego Vamos a espolvorear Azúcar glass Si no tiene azúcar glass Coja azúcar normal Licúela Muy bien Y conseguirán azúcar glass Y ya Por último Vamos a Partir A porcionar Vamos a Tomar trocitos Cuadritos Pequeños Para servirlo En este caso Lo vamos a servir Con dos bolas De helado Yo les puedo sugerir También Y es muy rico Calentar el brownie En el microondas Por ahí 30 segundos Y ponerle El helado Y es una mezcla Deliciosa Aquí agregamos Crema chantilly Y ya tenemos Este brownie Delicioso De chocolate Servido con helado Y con crema chantilly Espero Que les haya gustado Bueno mis amigos Como vieron Muy fácil Es delicioso Preparen este brownie Chocolate para una tarde De amigos Una tarde de invitados Una tarde de familia Muy rico Acompáñenlo con No sé Un buen vaso de leche Hasta con un vinito En fin La idea es Disfrutarlo En familia Con amigos En un grupo bien bonito Y pasar una buena tarde Nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!